¿Sabías que en Oaxaca hay un reducto nahuatlaca? Este se encuentra en la Sierra Mazateca, donde hombres y mujeres son hablantes del nahuatl. Lengua heredada de los hombres que vinieron de Aztlán. Aquí hablamos por el náhuatl. Es poquitito para hablar el español, porque de por sí nací hablamos aquí. Bueno, yo me siento muy orgullosa de hablar el náhuatl, la verdad. Yo siempre, por ejemplo, cuando estuve en México, porque yo trabajé muchos años en México, y la gente nos humillaba. Nos decían oaxacos. O porque nos escuchaban hablar en nuestro dialecto, pues se burlaba de nosotros. Cuánto no dieras para hablar doble como yo. Los habitantes cuentan que hace más de un siglo, la mayoría de los primeros pobladores murieron a causa de una epidemia. La vestimenta tradicional de los nahuas es elaborada por ellos mismos. Este es un rebozo de lana. Primero se hace el hilo. El hilo tenía que ser muy delgado, así de esta forma, porque para que quede delgado el rebozo. El huipil está hecho de manta. Este es el huipil. Tiene que ser de color blanco. Una huipil voy a poner listón aquí. Ojo, verde, amarillo. Este significa la grana cochinilla. Tiempos antes había mucha grana cochinilla aquí y se usaba mucho. El verde es la planta del nopal, que es verde, y todo lo verde del pueblo. Por eso lleva el verde. El amarillo es el orgullo de la mujer. Pero va a poner otra manta aquí. Pero va a poner aquí. Ajá. Parece nomás de abajo de este. Ajá. Y este es un cinturón hecho a mano también. Hecho a mano también de pura lana. Y este negro es lana completamente. Es lana hecho a mano también. Por eso hace ropa para va a poner. El rebozo es un elemento importante en la indumentaria de las mujeres nahuas, que anteriormente lo utilizaban con mayor frecuencia en su vida cotidiana. Pero hay un rebozo de hilo, que le decimos de ojitos. Es un rebozo negro con unos puntitos blancos. Y eso era como un rebozo de gala. Y el hombre se vestía con calzón de manta, camisa de manta rayada, y también llevaba un cotón de lana. Cuando viene la lluvia, así nomás, así va a tapar. Y un mecate aquí y trabajamos. La etnia de los nahuas, ubicada entre montañas, en tierra fértil, suelo húmedo y frío, es el lugar donde se talla la madera para elaborar arados. Aquí se nace entre manos de parteras tradicionales y donde el trabajo colectivo es de gran arraigo. Los nahuas han sobrevivido a enfermedades y actualmente luchan contra la migración para no perder sus raíces. Estamos juntos de nuevo. ¡Gelaguetza 2023!